Bienvenido al canal de audiolibros de Cristina Ingrid B. Antes de escuchar este audiolibro te invito a dos cosas. Una, a unirte a nuestro grupo de WhatsApp a través del enlace que aparece en la descripción del vídeo. Dos, a hacerte miembro de nuestro canal de YouTube, donde podrás disfrutar de mucho más contenido de desarrollo personal. Escuchando nuevos audios cada semana. Si quieres hacer tu libro audiolibro, puedes escribirme y contactarme a través de la página web cristinaingrid.com o a través de las redes sociales de Facebook e Instagram, encontrándome como Cristina Ingrid B. Gracias por escuchar. Hoy vamos a escuchar La puerta secreta del éxito, escrito por Florence Scovelshin. Florence Scovelshin fue un artista estadounidense, ilustradora de libros y escritora conocida por su trabajo en el campo del nuevo pensamiento. Aunque estudió arte y diseño, y sus primeros trabajos fueron como ilustradora y artista comercial, pronto se dio a conocer por sus libros sobre espiritualidad. En los círculos del nuevo pensamiento, es más conocida por su primer libro, El juego de la vida y cómo jugarlo. Las enseñanzas de Shin se centraban en el poder del pensamiento positivo y la ley de la atracción. La escritora afirmaba que creamos nuestra propia realidad a través de nuestros pensamientos y emociones. La escritora se convirtió en maestra espiritual y escritora metafísica en su mediana edad. La obra de Shin influyó en muchos autores posteriores de autoayuda y del nuevo pensamiento, como Napoleón Hill, Ronda Pirne y Luis Hey. Scovelshin también es conocida por su labor como profesora y conferenciante. Florence Scovelshin es contemporánea de otros escritores de la misma corriente de pensamiento, como son Emmet Fox y Ernest Holmes, con los cuales además tuvo una relación de amistad. Y el pueblo gritó cuando los sacerdotes tocaron las trompetas. Y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta y el pueblo gritó con gran júbilo, el muro se derrumbó, de modo que el pueblo subió a la ciudad, cada uno delante de sí, y tomaron la ciudad. A un hombre exitoso siempre se le pregunta, ¿cuál es el secreto de tu éxito? La gente nunca le pregunta a un hombre fracasado, ¿cuál es el secreto de tu fracaso? Es bastante fácil de ver y no les interesa. Todos quieren saber cómo abrir la puerta secreta del éxito. Para cada hombre existe el éxito, pero parece estar detrás de una puerta o un muro. En la lectura bíblica hemos escuchado la maravillosa historia de la caída de los muros de Jerico. Por supuesto, todas las historias bíblicas tienen una interpretación metafísica. Ahora hablaremos de tu muro de Jerico, el muro que te separa del éxito. Casi todo el mundo ha construido un muro alrededor de su propia Jerico. Esta ciudad en la que no puedes entrar contiene grandes tesoros. Tu éxito divinamente diseñado. El deseo de tu corazón. ¿Qué tipo de muro has construido alrededor de tu Jerico? A menudo es un muro de resentimiento. Resentir a alguien o resentir una situación bloquea tu bien. Si eres un fracasado y resientes el éxito de otra persona, estás alejando tu propio éxito. He dado la siguiente declaración para neutralizar la envidia y el resentimiento. Lo que Dios ha hecho por otros, ahora lo hace por mí y más. Una mujer se llenó de envidia porque una amiga había recibido un regalo. Hizo esta declaración y se le dio un duplicado exacto del regalo más otro regalo. Fue cuando los hijos de Israel gritaron que los muros de Jerico cayeron. Cuando haces una afirmación de la verdad, tu muro de Jerico se tambalea. Le di la siguiente afirmación a una mujer. Los muros de la carencia y la demora se derrumban ahora y entro en mi tierra prometida bajo la gracia. Ella tuvo una imagen vívida de pisar un muro caído y recibió la demostración de su bien casi inmediatamente. Es la palabra de realización la que produce un cambio en tus asuntos. Porque las palabras y los pensamientos son una forma de radioactividad. Interesarse por tu trabajo, disfrutar de lo que haces, abre la puerta secreta del éxito. Hace algunos años fui a California para hablar en los diferentes centros, pasando por el canal de Panamá, y en el barco conocí a un hombre llamado Jim Tully. Durante años había sido un vagabundo. Se llamaba a sí mismo el rey de los vagabundos. Era ambicioso y se formó. Tenía una vívida imaginación y comenzó a escribir historias sobre sus experiencias. Dramatizaba la vida de los vagabundos, disfrutaba con lo que hacía y se convirtió en un autor de gran éxito. Recuerdo un libro llamado Outside Looking In. Fue llevado al cine. Ahora es famoso y próspero y vive en Hollywood. ¿Qué le abrió la puerta secreta del éxito a Jim Tully? La dramatización de su vida. Al estar interesado en lo que hacía, sacó el máximo provecho de ser un vagabundo. En el barco, todos nos sentábamos en la mesa del capitán, lo que nos daba la oportunidad de hablar. La señora Grace Stone también era una pasajera del barco. Había escrito el Dea Marco del General Yen. Y se dirigía a Hollywood para convertirlo en una película. Había vivido en China y se había inspirado para escribir el libro. Ese es el secreto del éxito. Hacer lo que haces. Hacer que lo que haces sea interesante para los demás. Si te interesas, los demás te encontrarán interesante. Una buena disposición, una sonrisa, suele abrir la puerta secreta. Los chinos dicen, un hombre sin una cara sonriente no debe abrir una tienda. El éxito de Una sonrisa se puso de manifiesto en una película francesa en la que Chevalier era el protagonista. La película se llamaba Con una sonrisa. Uno de los personajes se había convertido en un pobre, desangelado y casi en un vagabundo. Le dijo a Chevalier, ¿de qué me ha servido mi honestidad? Y Chevalier le contestó, ni siquiera la honestidad te servirá de nada sin una sonrisa. Así que el hombre cambia en el acto, se anima y llega a tener mucho éxito. Vivir en el pasado, quejarte de tus desgracias, construyó un grueso muro alrededor de tu jérico. Hablar demasiado de tus asuntos, dispersando tus fuerzas, te hace chocar con un muro alto. Conocí a un hombre con cerebro y capacidad que era un completo fracaso. Vivía con su madre y su tía, y descubrí que todas las noches, cuando volvía a casa para cenar, les contaba todo lo que había ocurrido durante el día en la oficina. Hablaba de sus esperanzas, de sus temores y de sus fracasos. Le dije, dispersas tus fuerzas hablando de tus asuntos. No hables de tus asuntos con tu familia. El silencio es oro. Me hizo caso. Durante la cena se negó a hablar de negocios. Su madre y su tía estaban desesperadas. Les encantaba oírlo todo, pero su silencio resultó ser de oro. No mucho tiempo después, le dieron un puesto con 100 dólares a la semana. Y en pocos años, tenía un salario de 300 dólares a la semana. El éxito no es un secreto. Es un sistema. Muchas personas se encuentran contra el muro del desánimo. El coraje y la resistencia son parte del sistema. Leemos esto en las vidas de todos los hombres y mujeres de éxito. Tuve una experiencia divertida que me hizo notar esto. Fui a un cine para encontrarme con un amigo. Mientras esperaba, me quedé cerca de un joven que vendía programas. Llamaba a la gente que pasaba diciendo Compre un programa completo de la película que contiene fotografías de los actores y una reseña de sus vidas. La mayoría de la gente pasaba sin comprar. Para mi gran sorpresa, de repente, se dirigió a mí y me dijo Oye, esto no es un chanchullo para un tipo con ambición. Luego, pronunció un discurso sobre el éxito. Dijo La mayoría de la gente se rinde justo antes de que le llegue algo grande. Un hombre de éxito nunca se rinde. Por supuesto, me interesó y le dije Te traeré un libro la próxima vez que venga. Se titula El juego de la vida y cómo jugarlo. Estarás de acuerdo con muchas de las ideas. Una o dos semanas. Después, volví con el libro. La chica de la taquilla le dijo Déjame leerlo, Eddie, mientras vendes los programas. El hombre que cogía las entradas se inclinó para ver de qué se trataba. El juego de la vida siempre despierta el interés de la gente. Volví al teatro en unas tres semanas. Eddie se había ido. Se había ampliado un nuevo trabajo que le gustaba. Su muro de Jericó se había derrumbado. Se había negado a desanimarse. Solo dos veces se menciona la palabra éxito en la Biblia, ambas en el libro de Josué. Dice Solo esfuérzate y sé muy valiente para cumplir con toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te apartes de ella, ni a derecha, ni a izquierda, para que tengas buen éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás próspero tu camino y tendrás buen éxito. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. El camino del éxito es un camino recto y estrecho. Es un camino de absorción amorosa, de atención indivisa. Atraes las cosas a las que das una gran cantidad de pensamiento. Así que si le das mucho pensamiento a la carencia, atraes la carencia. Si le das mucho pensamiento a la injusticia, atraes más injusticia. Josué dijo Y sucederá que cuando hagan un largo toque con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará con un gran grito, y el muro de la ciudad se derrumbará, y el pueblo subirá, cada uno recto delante de él. El significado interno de esta historia es el poder de la palabra. Su palabra que disuelve los obstáculos y elimina las barreras. Cuando el pueblo gritó, los muros se derrumbaron. Encontramos en el folclore y en las historias de hadas que provienen de leyendas fundadas en la verdad, la misma idea. Una palabra abre una puerta o rompe una roca. Lo tenemos de nuevo en el cuento de la noche árabe, Alí Babá y los cuarenta ladrones. Lo vi convertido en una película en movimiento. Alí Babá tiene un escondite secreto, oculto en algún lugar detrás de las rocas y las montañas, al que sólo se puede entrar, pronunciando una palabra secreta. Alí Babá se enfrenta a la montaña y grita abre sésamo y las rocas se deslizan. Es muy inspirador porque te hace ver cómo tus propias rocas y barreras se separan con la palabra correcta. Así que ahora tomemos la declaración. Los muros de la carencia y la demora ahora se desmoronan y entro en mi tierra prometida bajo la gracia.